Hay que aplaudirla, ¿cómo se le recibe? Con un aplauso, me parece. Claro, bienvenida. Suave, suave. Muchas gracias, Lucy Tarot, para todo. ¡Hola! Hoy siento que el estudio se llena de una energía muy especial, ¿no? ¡Ay, sí! ¡Ay, estoy ya viendo cosas! ¡Qué ve! Siento las cosas, las vibraciones, la bola me habla. Y siento que Lucía, por ejemplo, estás pasando una etapa muy especial. Ahora más que nunca, Lucía. Te siento como desbordante de energía, descacharrante. ¡Mirá! ¡Ay, qué bueno! Siento que estás iluminada. ¡Ay, qué lindo! Lo siento. Veo también, veo también... ¡Ay, me tengo que concentrar! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, veo que Cata va a sacar un libro! ¡Ay, sí! Lo veo acá en todas las cosas que tengo. Observen que lo que tengo... Hoy vamos a trabajar con la bola. ¿Y cuánto faltaría para el libro? ¿Usted lo ve? Para el libro faltaría... Déjame conectarme a la bola. Está sin internet, está sin internet. Me juego, voy a las piedras energéticas siete días. Acá están las siete piedras. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué tremendo! Para el libro de cocina. Sí. ¿Y usted puede ver si va a ser un éxito rotundo el libro? A ver, ya te digo, voy a utilizar ahora los porotos negros. Está bien, porque es de gastronomía. Sí, claro, yo después iba a ser felloada, pero bueno, sí, va a ser un éxito rotundo. ¡Ay, divino! Porque cuando el poroto negro se... 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 Como que se va... Se desgrana. Es lo mismo, Cholo. Es que te va a hacer un éxito brutal. ¡Ay, qué lindo! ¡Luz y Tarot para todos! ¡Ay, qué maldita! ¡Para todos los ayunos informales! ¡Luz! ¡Luz, cuéntenos! ¿Cómo descubrió esa vocación por la adivinación? ¡Ay, bueno! Eso viene ya desde muy chica. Desde los siete años, más o menos, que yo ahí descubrí que tenía poderes. ¡Qué chiquita! Una vez estábamos en la... La primera vez estábamos en la cocina con mi madre y ella cogió un kilo de papas, cogió media docena de huevos, aceite y cebolla. Y yo le dije, vas a hacer tortillas de papas. ¡Moder! Mi madre quedó de boca abierta y ahí empecé a desarrollarme. ¡Claro, claro! Y ahora, ¿pero de dónde viene esto que usted tiene? Porque me imagino que de algún lado tiene que venir, ¿no? ¡Por supuesto! ¿Es un don? ¿Usted quiere que es un don? No, bueno, este don que tengo yo, viene justamente desde la niñez, como ya te comenté, y ya viene de tradición familiar, porque les cuento, por ejemplo, que ya mi abuela tiraba las cartas, mi madre tiraba los bucios y mi padre tiraba todo. Cuando llegaba borracho, era una cosa que no dejaba títeres con cabeza. Bueno, y ahí empezó toda esta vocación que hoy estamos acá tan lindo. ¿Y la bola de cristal esa que tiene ahí? ¿Se compra en algún lado? ¿Cómo hace para obtenerla? Claro, sí. No la puede comprar cualquiera. Ah, no. Se lo venden solo por mayor. Tenés que comprar de 12 bolas para arriba. Esta es la bola china, que bueno, a veces falla un poco, pero justamente muchas gracias por pasarme el pie, porque yo necesitaba justamente pasar el chivo de donde compro las bolas, que es por canje. Así que, señoras y señores, luz morena, cinta de fleita, compra las bolas en... El Emporio de las Bolas, de Fernández Crespo 8726, que los espera a sus gratas órdenes con gran variedad de bolas. Bolas chicas, bolas grandes y ahora también, bolas chatas. El Emporio de la Bola. Atendido por su propio dueño, Carlos Sarasola. Y Meta Bola. Visitaros para todos, visitaros para todos. Bueno, hoy vamos a trabajar... No puedo crearse, carla, costa siempre que para él. Ay, qué triste. Hoy vamos a trabajar, la otra vez trabajamos las cartas, ¿se acuerdan? Sí, sí. Las cartas a tú, que compré acá lo de Yose. Pero hoy vamos a tratar, vamos a trabajar la adivinación de los sueños. A través de los sueños, vosotros me diséis qué cosas han soñado, y yo a través de eso interpreto el sueño y el futuro. ¡Ay, qué divino! Lo puedo hacer a través de la bola o a través de los porotos negros o unas lentejas que tengo. ¡Ay, qué bruto! Ah, leo todo, yo leo todo. Bueno, a ver, ¿quién quiere empezar por aquí en el estudio? Yo, Luz, yo, Luz. ¡Ay, ojo con lo que suena, Cuca, agarrate! Me encanta, me encanta, Cuca, esa energía que tienes tú. Ayer... ¿Se puede contar a esta hora? Sí, no, se puede contar, pero... A ver, ¿qué he soñado? Por eso fue un sueño medio extraño. Bueno, había mucho humo. ¿Humo? Humo, humo, humo. Lo puedo ver, lo puedo ver. Pero no era un humo como de un incendio. Ajá. O sea, yo me sentía bien, era un humo bueno, o sea, me hacía sentir bien ese humo, pero ¿por qué? Bueno, ya lo estoy viendo en la bola que lo está diciendo claramente. Ese humo que provenía de un parrillero, y bueno, es el humo del asado que debe el coco hace un año. Quiere decir que lo va a pagar, lo va a llevar a cabo. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Aleluya! ¡Bien coco, bien coco! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! Ah, esperen, esperen. Estoy viendo que no es asado lo que puso arriba de la parrilla. No, ¿qué puso? Son esas hamburguesas finitas de 12 pesos. ¡Qué microbio! ¡Ay, pero qué microbio! Ah, pero fueron, ¿no? Bueno, sí, sí, lo hizo. Bueno... ¡Qué microbio! ¿Hay llamados de los televidentes? Bueno, vamos a ellos, a ver quién habla. ¿Una más? Sí, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Soy Guido. La llamo desde el teléfono del batallón. Soñé que era niño y estaba en el recreo de la escuela jugando a la farolera, tropezó y al pasar por un cuartel se enamoró de un coronel. ¿Sí? Cuando de repente, en lo mejor del juego, vino la directora y me gritó. ¿Qué le gritó? Se terminó el recreo. ¡No! ¡Ay! Bueno, se ve que ese sueño lo dejó marcado y no lo ha podido superar, Guido. Va a necesitar mínimo una consulta privada, mínimo. Otra cosa que quiero saber es si van a poner de nuevo el retrato de Castiglioni en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ay, mire, ya lo han puesto y lo han sacado tantas veces que nada me extrañaría. Ahora, si fuera por mí, que no lo pongan. ¡Ay, me cortó! ¡Ay, se cortó! Se ve que se ofendió con mi opinión. Bueno, luz y tarot para todos. Vamos a otra llamada. A ver, ¿quién será ahora? Sí, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Soy Luis, de la Taona. Aunque ahora estoy viviendo en el Prado y anoche tuve un sueño muy raro. Soñé que los del frente iban surfeando conmigo en la misma ola. ¿Qué significa el uso? Ay, bueno, significa o que usted se está volviendo loco o que consumió algún estupefaciente muy fuerte. Usted debería consultar un psicólogo, incluso un psiquiatra. Eso es más difícil que el chancho chifle, más difícil que Andrade se pase a Cabildo abierto. Que Villa Española salga campeón de los Libertadores. Eso. ¿Tenemos alguna otra llamada? ¿Sí? Ay, siempre son tres. Son tres ríos. Para que dure un poco más y no tiene que escribir mucho más. ¿Con quién atienda? Sí, ¿con quién estoy hablando? Hola, Luz. Te habla Ernesto de Carrasco. Ernesto. Estoy preocupado por el sueño que tuve anoche, más que sueño, una pesadilla. Soñé que me perseguía un monstruo con una lengua venenosa y que tenía dos bichos peludos en la ceja. Lo asusté mucho. ¿Qué significa? Ay, las cartas lo dicen claro, Ernesto de Carrasco. Ese bicho a usted lo perturba, lo persigue, no lo deja dormir, le grita pedizo acomplejado. Yo les recomiendo que lo enfrente, eso es lo mejor y es lo que las cartas me están indicando, que lo enfrente. Usted dígale, petizo pero me las pizo. Eso siempre funciona, siempre funciona. Bueno, pero yo prefiero probar con otra técnica que es el canto. Ah, el canto. Y le cantaría lo siguiente. A ver, cántele algo. Ay, qué espantoso, monstruo goloso, con tantos años, ¿a dónde vas? Yo repatriando me paso el día y voz de atriqui me la jopia. La ceja lo des menos, ya la la. Jódeme un poco menos, ya la la. Amargo y aburrido deja el partido quemando yo. Bueno, bueno, bueno. Corto. Esto ha sido todo por hoy, todas las llamadas. Polémico. Gracias, gracias por tanto, gracias por tan buena energía para todos. Lucy Tarot, y hoy va a ser un día muy especial y muy bueno, no solo para la gente que está mirando desaciones informales, sino para todo el país y especialmente para la gente de 33, que vamos hacia adelante y todo va a salir bien. Ay, qué lindo. Gracias, Lucy Tarot. Así como al pasar, ¿podemos decir que es la tarotista de los políticos? Yo creo que sí, ¿no? Porque las consultas que ha tenido, tanto la otra vez como hoy, han sido políticos. Sí, ¿no? Así que, bien, ¿eh? Bien. ¿Quién diría, no? Bueno, muchas gracias, Lucy Tarot. Que pasen bien. Chao. Chao. Hasta cuando usted diga. Hasta la próxima. Ay, ¿qué hace? No, no, esa ida fue magistral. Bueno.